¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otra nueva aventura más de sus amigos Huastequitos Team. Como verán amigos, ahorita nos encontramos aquí en la entrada de este bello municipio de Huautla. Ahorita estaremos recorriendo su cascada que es el Cuatenáhuatl. Ya tiene tiempo que no había venido, exactamente un año. Entonces espero que se queden hasta el final y les guste este video. Igual que a Tiperhualtice. Entonces ya estamos aquí en esta área verde, en esta área natural, en esta área protegida. Hay bastante árboles, hay bastante árboles de fruta. Aquí tenemos el árbol de jovo. Ahorita vamos a ver si ya tienen... Ah, sí, sí, es cierto. Venga, acompáñame. Mira, ya tienen jovos tiernos. Mira, aquí ya hay... Ya nomás les faltan que crezcan, les faltan unos... ¿Qué? Un mes más, ¿no? ¿Un mes o dos meses? Un mes más y yo creo que ya está listo como para madurarse. Ahorita tiene un menor tamaño, apenas está saliendo lo que es el trompo. Esto es tierno, ¿no? Sí, esperemos a finales de este junio, pues ya empiece a madurar lo que es el fruto. Ya esté listo. Ya empieza a crecer. Le falta tamaño, ahorita apenas vemos que está, pues, un poco, poco chico. El tamaño, pues, no está apto como para cortarlo. Mira, este año sí va a haber jovo en abundancia, amigos. Como hace, ¿qué? Hace un año vinimos, ¿no? Hace un año caminamos aquí. Sí, algo de eso les mostramos. La verdad, pues, aquí hay mucha vegetación, muchos árboles de encino. Si alcanzan a ver, hay muchos árboles de encino y están cargados, pues, de heno. Entonces, este, ahorita nos vamos allá, en aquella parte, y para que explodemos un poquito más. Vamos a pasarnos allá. Aquí es un parque ecoturístico. La verdad, sí está abandonado. Por esto, nos imaginamos que anteriormente, muy colorido, muy vivo por la gente. Le daba, pues, vida a toda esta vegetación. A estos árboles, miren, ahí tenemos, pues, letreros. Letreros. Que ya se cayeron. Que ya se cayeron. Pues, igual por el mantenimiento, les digo. La gente también se desanima porque, pues, no entran muchos turistas. Y si no entran turistas, significa que, pues, no hay economía, no hay dinero, no hay cash, no hay tumi para, pues, invertirle en todo lo que, pues, arreglar acá, chapolear, arreglar los anuncios, pintarlos. Entonces, esto, por la vegetación que vemos acá, mucha flora y muchas plantitas, eso quiere decir que, solo imagínense, cuando todo tenía vida, tenía mucha gente. Acá que venía a ver, ah, pues, la que es caída de Cuatenagua. Ahorita, enseguida, pues, nos vamos a ir allá abajo para que ustedes lo observen. Y aparte, lo vamos a ver de otro ángulo, de otra vista, para que ustedes también lo puedan disfrutar. Ustedes también los invito a que vengan, pues, a pasar la vía, la verdad, aquí el clima, pues, no les presumimos, está fresco, está agradable en las tardes. Porque, como les dice mi compañero, aquí hay muchos árboles, frondosos, mucha vegetación, que no lo encontramos en nuestro municipio, la verdad, por el exceso de personas que están construyendo en las colonias. Igual están tumbando árboles, que eso está mal, pero bueno, amigos, eso lo requiere, porque, pues, ya estamos siendo una sobrepoblación también. Y aquí, qué bueno que todavía haya ese tipo de árboles que hagan vista lo que es, este, y represente lo que es, este, este bello municipio de Huautla. Más aquí en Cuatenagua. Y eso es bueno para que nosotros conservemos la flora y la fauna, amigos. ¿Qué te parece si, pues, les enseñamos? Mejor vamos a seguir explorando, ¿no? Vamos a ver qué árboles hay. Porque ahorita están los árboles de mango. ¡Suscríbete al canal! 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 La naturaleza ya tomó lo suyo, obviamente cuando se abandona pues la naturaleza pues sigue esto y a veces ahorita pues ya nacieron durante mucho tiempo ya salieron más plantitas, ya está tomando otra vez lo que es suyo la naturaleza y pues es bastante natural y es aceptable que ustedes vengan y visiten Bueno, acá hay unas plantas, bueno aquí es un pequeño jardín Bueno entonces, les estaba comentando hace rato que hay algunas cabañas, bueno aquí Quiero imaginar o quiero pensar que era un lugar donde se vendían refrescos, algunas botanas, comidas amigos Ya se cayó prácticamente, se cayó sin mantenimiento, ya se cubrió toda la madera Ahorita que estuvo lloviendo pues ya ustedes saben que cuando llueve y si la madera no está protegida pues obvio que se pudre Entonces pues vamos a seguir explorando Bueno entonces de este lado hay otra cabaña, aquí hay regaderas, aquí hay baño Igual ya está bastante abandonado, no sé si todavía tenga luz o tenga, es un medidor Posiblemente si tenga, ahorita Cruz andaba agarrando el cable y le dije que no lo agarraba, no se vaya a quedar ahí atorado o chicharrado Bueno entonces aquí están los lavabos, hay que ser la entrada para los baños y baños, ya está todo abandonado Y está muy bonito ese lugar, nada más que si le falta mantenimiento, le falta que la reactiven, le den una manita de gaso para que Otra vez se vuelva a atar y vuelva a atraer más turistas, más personas que vengan aquí a visitar, no? De otros lados también, porque hay personas que les gusta este tipo de lugares De paisajes, de paisajes la verdad, y son bonitas postales, miren ahorita les voy a decir cual es la postale A mi me llaman, si la verdad, miren por la, por los lavabos que tenemos ahí, quiere decir que pues Estos normalmente eran baños y todo, pueden venir a acampar aquí, el hecho que no esté arreglado No significa que ustedes no puedan venir, pues pueden venir a acampar aquí, obviamente con el permiso de las autoridades De la comunidad de aquí, de Cuatenahue, para que así ellos tomen en cuenta que ustedes están aquí y les puedan echar un ojito Para los que les gusten las naturalezas, quieren una boda tradicional o pueden venir acá, este, pues pasársela bien O X cosa, el que tiene, pues... Eh... El que... El que... Pues se le puede imaginar que tipo de cosas pueden hacer aquí, hasta una fiesta aquí, pueden rentar el espacio Con la gente y se puede pasar bien, unos 15 años, quizá pues una parrillada aquí con los amigos Obviamente con responsabilidad, que se lleven sus cosas, su basura Porque aquí, hay mucha naturaleza como muerta, como hojas, palos, o que se yo Entonces, yo los invito que si quieren, aquellos amantes de la naturaleza, puedan venirse a pasarla aquí con su novia, amigo, o X persona Entonces, está muy, muy chido, muy bueno Sí, muy, muy padre, muy chido Y ahorita viene lo bueno, que ahorita vamos a ir a la cascada Es que se hace viento, la verdad Sí, está bueno La verdad, está muy bueno el clima, el lugar Y está aquí, en este bello municipio de Huautla Pregunten, si van, si vienen aquí a Huautla, este bello municipio, pregunten ahí en el centro La gente muy amable, le van a decir dónde está Cuatenagua, la cascada, y en caliente le dice la señora Entonces, pregunten, no sean tímidos Para que ustedes se puedan venir directamente desde Huautla, o de otro municipio, o de otro estado, o de otro país Bueno, ahí está, ahí estará apareciendo el pequeño mapita, si es que nos los ponen acá, el editor Le mandamos un saludo también al editor, porque pues, siempre, siempre, sí Igual, te mandamos de donde quiera que estés La vi se ha preocupado tanto por mí Bueno, ¿cómo se llama? Juan Carlos Bueno, Juan Carlos La decepción, la traición, amigo Bueno, es el que quita todos los errores que hacemos, ¿no? Todas las tonterías que hacemos Bueno, entonces vamos a seguirle, me va Si no vamos a empezar a llorar, vamos a empezar a equivocarme Porque es lo que un hombre hace Bueno, mis amigos, este, seguimos acá explorando, pues este pequeño parque ecoturístico Eh, pues ya como verán ustedes, ya les enseñamos una parte de allá arriba Pues se ve toda una postal, es más, ¿qué postal? Se ve todo Es una postal, ustedes pueden venir acá a tomarse unas fotos Lo que les voy a mostrar, aquí está un árbol de mango colado Entre todos esos árboles muy grandes Y es un tipo de mango que nosotros le decimos criollo En el video anterior, eh, cuando estábamos cortando mango, de hecho nos tuvimos en la lámina Eh, yo le estuve pasando los mangos a Tacho Bueno, pues aquí estamos enfrente de este árbol Se ve que se coló entre los árboles grandes de encino Miren, él ya está preparando, pues un gancho Bueno, ¿qué gancho no? Un gancho, un gancho Es más, ya se echó mi mango Ah, pues el mango Eh, de allá amigos, ahorita que le tiré, pues una lajeada, una tirada de mango Me pasa, me cayó este Esto ya está maduro Amigos, si yo lo muerdo ahorita, pues este ya está Pues ya está bueno para comérmelo Eh, me lo voy a guardar Me lo voy a comer allá arriba de la cascada No abajo, porque ahorita Les iba a comentar, ahorita pues vamos a dar un recorrido Que mero me pego Vamos a dar un recorrido allá En la parte de abajo en la cascada Eh, no vamos a bajar, ya en un video anterior Ya les mostramos como estaba el camino Incluso, pues ahí está un chusco mío Que, que me acuerdo que me picó lo que es la ortiga Entonces, este, pues en esa ocasión estaba derrumbado Porque una chaca había caído y con tierra Entonces nos, nos estropeaba el camino Y por eso a mí me dio por picarme la ortiga O, entonces... No, te iba a pasar un accidente, ¿no? Te ibas a caer Sí, pero me detuve Pues una vez los reflejos, donde caiga Y agarraste la ortiga ¡HUELE A HISTORIA! Bueno, pues ese fue el accidente Eso, eso pasa en todos los videos Ahí está, lo que está cortando, pues es un mango criollo Y está... Ya se cayó Ahí está bueno, eh, está bueno Es que ahorita los que están maduros se caen solos Ahí está ¿Esta verde? No, pero ese es el que está... Ahí está maduro, eh Este, ese La verdad amigos, ahorita aquí en la Huasteca Eh, creo Y en otros lugares, ahorita abunda mucho el mango El mango japonés El mango petacón El mango criollo Que es este... Este que estamos cortando Es uno de los mangos que... Nosotros le llamamos aquí en la Huasteca criollo La verdad, ahorita... En algunos municipios de aquí de Hidalgo Estamos inundados de mango La verdad, hay mucha gente Ahorita en el transcurso del camino que veníamos, amigo Incluso, pues hay muchos árboles de mango A bordes de carretera Y la verdad, están regados Y como es la carretera, pues muchos mangos están destripados ya La gente no los quiere recoger porque... Pues... Ahí también, este... Hay mangos Un ejemplo, si la gente viene a Sumilpa Donde quiera hay árboles de mango, miren Esta verde, no... Estaba maduro Este sí Este sí Unos días más Sí Muérdelo Así la Muérdelo No, pues necesito... Lavarlo No, no... No pasa nada No pasa nada No, no... Usted se acaba de caer... No creo que... Se va a haber contaminado ahí arriba No... A ver... No sé... A ver... No sé... Miren... La verdad... Aaaaaah... No sé... No sé... No sé... Está bueno... Está bueno... Hasta yo... Pensé que le había dado algo... Está bueno... No... Está bueno... Está bastante bueno... No está... A ver si no me queman los labios Pero bueno, los labios... Negros... No, pero... Toma esto, aunque hay una hormiga. Bueno amigos es así como nos vamos a ver más al rato allá abajito. Amigos aquí ya hemos llegado pues a donde está una entrada, miren aquí está el Zaguan. No sabemos cuál es la entrada, es esta o es esta. Aquí dice pase usted, después de usted, aquí es la entrada, adelante, pásale joven. Amigos es lo que podemos disfrutar cuando nosotros venimos al aire libre, pues una chicharra que en una ocasión no nos dejaba hacer nuestras tomas, nosotros a veces hablábamos despacio, entonces cuando ellos empezaban a hacer, mira, se cayó. Entonces nos callaban con su ruido y la tajera. Esas son las chicharras, según cuentan la gente de las comunidades, dicen que esto anuncia ya la madurez, lo que es el mango, el joven o X, pues alguna fruta ya está madurando. Todo esto es un anuncio de que ellos ya están viendo que ya va a madurar la fruta, bueno, creencias, ¿no? Cada quien. Pero bueno, es lo que sacan una espuma, un líquido blanco, espumoso, es lo que te cae en algunas ocasiones cuando vas a, pues en este caso, ir a explorar, ir a leñar, ir al campo. Bueno, no hay mucho vino, no hay mucho vino, dice que es una araña, me cayó en la caja. Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el final de nuestro video. Espero que les haya gustado este gran recorrido. Esta gran naturaleza que vivimos en este bello municipio que es Huautla. Besos, abrazos, zapapachos. Suscríbanse, comenten. Denle like mis amigos. Por esta parte es todo. Hasta 6 vueltas. Ximupantica, Ximutachilica. Síganos en Face. Comenten. Bye. Adiós.